A solo 5 días del inicio de la Pre-Libertadores, el Sport Huancayo viene preparándose al máximo para dar un buen espectáculo frente a su primer rival, el equipo argentino Arsenal de Sarandí, por lo cual se viene afinando las estrategias en ataque y defensa, teniendo en cuenta que un rival difícil de superar es el tiempo. La evolución se ha venido dando poco a poco en lo individual, en lo colectivo, es notorio que el tiempo de trabajo es corto, pero hemos tratado de sacar el máximo provecho para ir de una manera respetable a ese compromiso. Sin embargo, el Profe Company está confiado en las habilidades del nuevo equipo, quienes tienen en la pelota parada su mejor arma en cuanto al ataque se refiere. Estamos motivados, estamos bien, nosotros queremos jugar todos los dos partidos de esto para clasificar y bueno, es una linda oportunidad porque es un torneo internacional y ojalá podamos hacer bien las cosas para darle la clasificación al Sport Huancayo, ¿no? ¿Cómo enfrentar a este equipo en su casa, siempre un argentino? Y yo creo que más que nada ellos son fuertes en pelotas paradas, tenemos que estar bien preparados para eso, concentraditos y bueno, tratar de hacer un buen partido para traernos un punto aunque sea y así poder clasificar acá en casa. Ahora, a pesar de las inclinvencias del tiempo que obligó al Sport Huancayo a postergar su partido amistoso frente al León de Huánuco en la capital para este jueves a las 3 y 30 de la tarde, está claro que los huancas están con los ánimos al tope para dejar en alto el nombre de Huancayo. El planteamiento lo vamos a definir ya en Lima, después que hagamos partido miércoles y viernes. ¿Cuál va a ser esta idea de eso? Bueno, como te digo, la idea, primero, la tenencia del balón es importantísimo porque perder el balón con frecuencia es darle mayor opción al rival, ¿no? Después, ser inmediatista, que digo yo, pasar de atacante a defensor, o sea, tomar posiciones defensivas con facilidad cuando el rival tiene el balón. O sea, mejor dicho, la capacidad de concentración y la disciplina táctica tienen que ver mucho en esto.